¡Suscríbete! 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 ¡Blan! ¡Deja eso! ¡Blan! ¡Gusto por el arte! ¡Amarillo rico! Buscamos información, no unos cuadros espantosos ¡Date prisa! ¡Aaah! Will, cuando nos invitaste a dormir en tu casa, ¿no nos dijiste lo del Trivial Pop? Sí, se suponía que íbamos a ver unos cuantos vídeos y a hacernos trenzas después. Y decirme, ¿cuántos chicos están por mí? ¿Para qué están las amigas? Es que me he presentado voluntaria para organizar el carnaval de primavera de este año. ¿Qué? ¿Sabes el trabajo que lleva eso? Esa es la historia y la razón por la que os he apuntado conmigo para que seáis mi comité. Por favor. ¡Esto es un embolado total! Tengo que irme, adiós. Yo me largo. ¿Nos vamos o qué? Sí, vámonos. La directora ha dicho que los populares participan. ¿La misma directora que intenta rapear los comunicados mañaneros? ¡Cólega! Si llegáis tarde a clase, vais a perder vuestra independencia. Vale, soy una pringada, pero necesito un tema para el lunes. ¡Pizza! Por lo menos ha pedido comida. A lo mejor mi madre ha pedido... ...un memo. ¡Qué haces! Siguiendo con la larga tradición de las juergas masculinas, he decidido ser vuestro aguafiestas oficial. Lárgate con tus zapatillas de conejo. ¡Ah! Mi deliciosa flor de la pasión. He traído pizza y mi juego favorito. Sujeta. Ya veréis cuando los chicos vean esto. Caballeros, bellacos y tritones. El juego de los prengados. A lo que van a jugar en el aparcamiento del colegio. Una feria medieval, ¿vale? Casetas con juegos y comida medieval. ¿Y qué tal uno de esos bailes de la época? ¿Y un concurso para ver quién es la más bella? También podríamos celebrar un torneo ahí. No hay nada como conseguir tirar a un chico del caballo de un justazo. ¡Trajes! ¡Puedo diseñar todos los canesús y ropas de taberna que quiera! ¡Me encanta! Ahora engatusar al profe de manualidades y ya está. ¡Espantoso! Lo siento, señor. Peor incluso. Me encanta. Detesto el arte hermoso o vitalista. Tiende a alimentar las esperanzas en los espíritus rebeldes. Al último pintor de corte que se atrevió a pintar una escena alegre, lo encarcelé en su propio cuadro para la eternidad. ¿Por qué estamos aquí? Para ver si he captado bien el estilo medieval. Si no es así, ya no tenemos tiempo de cambiarlo. Espero que Elion venga con esos globos. Llego tarde a la práctica de justa. Sí, hay que irse. Os juro que los ojos de ese tío me siguen. A ti te siguen los ojos de todos los chicos. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Espera! 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 Oiga, señor Forja, me devolveré a Dusty en cuanto gane el torneo. ¡Una caca! ¿Cree que no puedo ganar porque soy una chica? Hablo de nuestro trato. Te presto a Dusty si me limpias los establos. ¿Y no tendrá por ahí una aspiradora para Astierkan? Tiene que haber una conexión entre el cuadro y Meridian. Y entre ese buey y mi zapato. Vaya, vaya. Cuatro guardianes de cinco. Y una de ellas es la que posee el corazón de Kandrakar. Si capturo ese colgante, mis poderes se duplicarán. Llama a Frost el cazador. ¡Bellas doncellas! ¡Apartaos! ¡Ah! 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 Perdón. Es que no somos de por aquí. Lo sé. Yo he creado esto. El Ayas Vandal. Bienvenidas a mi cuadro. ¿Tú has pintado esto? ¿Y si es así, puedes borrarlo? Frost el cazador. ¡Rápido, entrad! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Eso huele peor que a un caballo! ¿Si Blanc ganara un céntimo cada vez que oí de eso? Chicos, ¿qué hacéis aquí? Otro trabajito de reparación de portales. ¿Dónde está Will? ¡Qué oportunos! Es el día del carnaval del colegio. Bonito disfraz. Para tu información, estoy en el torneo de Justa a una feria medieval. Oh, no lo entenderías. Para tu información, fui campeón de Justa Jr. en Meridian. Y llevas puestos los pantalones al revés. Si te crees tan guay, apúntate al torneo. Seguro que te pones la cabeza al revés. Bonito, ¿eh? ¿Hacer negocio? A Fubos le pareció gracioso meterme en el mundo que yo había creado. Vosotras sois lo único que no pinté. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? El corazón de Kandrakar nos arrastró. ¿Sois las guardianas de la muralla? ¡Qué honor! Eso explica por qué Fubos ha enviado al cazador. ¿Tenéis poderes para liberarnos del cuadro? Veamos qué podemos hacer. ¡Guardianas, uníos! Genial. Aquí no funciona. Necesitaréis camuflaros. ¿Qué tal algo... Así? ¡Este es el boceto de traje más realista que he hecho en mi vida! ¡Qué alucines, de verdad! ¿Todo lo que pintas se vuelve real? ¡Vamos a pintar trajes! ¡Oh, qué mono es! ¿Qué os parece, chicas? No está mal. Demasiado largo. No pasa nada. Un poco de agua, Rashi. ¡Eh, eh! La modelo me lleva a la espera. Y ya que se trata de mí, espero que te esmeres para que mi traje me merezca. Martín, ¿dónde está Will? La doncella que buscas, muchacha. No apareció esta mañana. Una nota más y te comes en la U. ¿Dónde está el resto del comité? El carnaval empieza dentro de tres horas. Tengo los globos. Los globos no son decoraciones medievales. Pero es que el aire de dentro es muy antiguo. Eh, bueno, tenemos un trovador medieval. Dadme un minuto, mi señora. Debo templar mi laud. ¡Oh, ja, ja! Muy gracioso. Despídete de salir con los novios que ha rechazado. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡No! ¡No llega! ¡Coge mi mano! ¡No llega! ¡Agarráos bien, todos! No, pinté esa calle sin salida Por aquí, volvamos a mi estudio Las guardianas han burlado a tu torpe cazador No por mucho tiempo, mi señor Lo que este cuadro necesita es más tenebrosidad ¡Will! ¡Chicas! ¿Dónde estáis? ¿Puedes subir el volumen? ¡Oh, no! Pintar motocicletas ha sido genial, Cornelia ¿Y Elias cómo ha escapado? Es su primera bici Quería que escapara con estilo ¿Dónde has pintado los frenos? ¿Se te da bien pintar barcos? ¡No tenemos tiempo para un barco entero! ¡Ah! ¡Más rápido! Se le acabaron los pinches ¡Qué horror! Morpheons, que no os piquen ¡El descueta! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Blanc ¡Kaleb! ¡Kaleb! ¡Mira dónde están atrapadas las otras! ¿En tu móvil? Dentro del cuadro Con Cedric y los memos de sus secuaces Yo he visto este cuadro Podemos entrar desde el otro lado ¿El otro lado? ¡No! 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 Lo habrás pintado lleno de gasolina. Oh, creo que antes se nos va a acabar el río. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Y ahora a dónde? Necesitamos pintura azul. Puedes navegar en el alquitrán. No queda más que esto. ¿Qué podemos hacer con el negro? ¡Un cañón! ¿Un qué? Ya sé. Juguemos a los bolos con los Lurdens. ¡Por aquí! ¡No queda pintura! Se acabó el tiempo. El colgante, por favor. No se nos ha acabado el aguarrás. Un paso más, cara de tortuga, y borro el corazón de Kandrakar. ¡Así! ¡Ese es! ¿Qué estáis haciendo aquí? Tengo un calambre en la mano en la que tengo el aguarrás. ¡Oh, reconozco ese comportamiento agresivo! ¡Firma del lago a vuestro servicio! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Yo quiero una de estas teles! ¿Dónde está Will Vandon? Este carnaval de primavera es un desastre. Ya le digo, Uriah me ha metido en la UD por mis mallas verdes. ¡Ah! 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 Hemos cerrado los dos portales. Ahora nos queda improvisar una fiesta medieval. ¡Ah! Empezaba a pensar que le habíais fallado a vuestro colegio. Nos unimos al festejo, mi señora. ¡Es que yo soy la directora! Y aquí tenemos una obra maestra recientemente restaurada del genial, aunque menospreciado pintor, Elias Van Dal. ¿Y a qué vienen la bicicleta y los bolos? Eh, prosigamos. ¡Suscríbete al canal!